Y me encantó porque claro, en esta tanda ya estábamos conversando con nuestros invitados y salió la palabra, que viejos, viejos no, es porque la trayectoria es larga, desde muy jovencito la música, nosotros también, entonces no tiene que ver con la vejez pero bueno, sí, son los músicos que tienen una larga trayectoria en nuestro país pero ahora vamos a hablar del último proyecto que ya tiene como más de casi 15 años, desde 2011 estoy hablando de Los Hermanos Láser, que tienen tres discos editados el último se editó hace poco, en febrero, que se llama Paisaje Fósil y bueno, lo van a estar presentando el próximo 25 de abril en Inmigrantes y bueno, tenemos la suerte de estar con dos de los integrantes de Los Hermanos Láser estoy hablando de Martín Cáceres y Flavio Galmarini muchísimas gracias por estar hoy acá y bueno, y que vienen con historia de otras bandas de muy jovencitos exactamente nos estamos poniendo al día nos estamos poniendo al día ¿es que le hace recién con las manos? no, es más bien tipo, no se ve, pero hay mucha gente trabajando y la plaza la para ellos claro, claro lo que es ser, un obrero de la música hoy tiraba lo de la anécdota esta porque con Martín tuvimos una entrevista repetí la anécdota porque si alguien se está enganchando hacemos un programa de radio y se llamaba otro elefante y salía de mañana, de 8 a 11 de la mañana y esto fue 2018-2019 y pasó un trabajador del taxi que escuchaba mucho a llevarnos un champagne no sé por qué porque quería que festejemos y justo estamos ahí era la época era 8 de la matina 8 de la matina y bueno, y estábamos tomando mate porque hacemos ronda de mate antes de pandemia ronda de mate y bueno, y el moncho descorchó el champagne porque era una, había que recibir a los hermanos Lassen fue desafiado, fue desafiado fuiste desafiado a vos que te tocó te tocamos a vos un moncho que no le costó nada su desafío fue bastante corto o sea, el moncho descorchó rápida y ya estaba descorchando pero el otro, lo siguiente fue fue realmente jugársela de la mañana y nos vimos en una, en una vamos a hacerlo exactamente por la curiosidad en realidad fue científico y terminó bien la cosa terminó muy bien pero si esto lo traigo a colación porque pasó mucho tiempo de eso casi 5 años lo mismo que pasó en tiempo entre el último disco y el que acaban de sacar ahora, a mí hay algo que no me queda claro champagne con mate es por separado o champagne al mate champagne se le pone al mate o sea, se va en el mate con champagne wow es que andaba con las burbujitas un champagne ya no vamos a probar tranquila si alguien no quiere traer un champagne un champagne si, vamos a pedirle a la audiencia porque ya llegué me ofrecieron un chocolate caliente o sea nosotros somos muy prolijos viste, muy prolijos pero bueno el mate llega con todo todo lo sabemos digo es una green tea no, this is a green tea chiquito, pero bueno pasó un tiempo de esa anécdota pero también pasó un tiempo entre disco y otro fue un tiempo obviamente tuvo una pandemia en el medio y hoy estábamos hablando de que también varios integrantes tienen otros proyectos y todo ese tiempo fue buscado sabían que se iban a tomar ese tiempo está pensado hasta por ejemplo hoy que hablabas el tema de la fecha ¿no? o sea 29 de febrero bisiesto cosa de que para el próximo disco no haya pasado tantos años del disco nuestro disco va a cumplir dos años y van a haber pasado seis, siete bueno no vamos a tener esta misma pregunta de por qué se toman tanto tiempo los tipos en sacar un disco pensábamos ¿cómo hacemos? y bueno podemos sacarlo un 29 podemos decir que fue bisiesto podemos sacarle ponerlo en duda digamos así van envejeciendo un poquito más pausado no, si uno quisiera ir como a otra velocidad ¿no? pero en realidad digo entendiendo de que cualquier disco de una banda mainstream de acá de la vela no te va a gustar tres años por lo menos se toman para una banda que de repente como nosotros independiente aunque no tenemos esa presión de tener que sacar material constante podemos darnos esos lujos un poco buscado también el hecho de que si no hay nada para decir no lo digamos y un poco fue por acá por allá salió el tiempo que lo queríamos nunca había salió así es que eso es tiempo normal esto lo hablábamos nosotros lo que pasa es que nos vino por arriba ahora tiempo que es imposible seguir lo que pasa es que era justamente aparte hablar de eso ¿no? porque ustedes decidieron hacer o sea crear una obra completa digamos y hasta que tiene un concepto desde el nombre ¿no? que estamos un poco en la en esta era del single que han sacado también simples ustedes y eso pero claro vos escuchás el disco y te vas llevando en ese viaje son un montón de canciones tenemos 12 canciones 12 canciones es la primera vez que ponemos 12 nuestro número era 10 pero como bueno viste que te tenés que prestar cuando estás haciendo un disco no solo las canciones que querías grabar sino lo que pasa en el proceso y ahí fueron entrando otras canciones y completarlo implicaba ponerle cariño a todas las canciones entonces un poco con eso es que se extendió el tiempo que no fue tanto el regalo que se extendió porque se grabó bastante rápido la idea era pensarlo saber qué es lo que íbamos a grabar no sobre grabar cosas y estar convencido de las canciones ¿no? primero o sea no sacás un material antes de que realmente estés como son canciones de ese tiempo de esos 5 años digamos sí y mucho menos es un disco que se consiguió en gran parte en pandemia que ahí fue como creo que a todo el círculo de artistas uruguayos global le pasó de tener que parar y tener como un poquito más de tiempo no estar tocando te lleva también un poco a revisitar canciones viejas a tener más tiempo como para desarrollar también un poco la escritura la composición entonces sí por ahí fue como bastante pensado todo esas canciones que resistieron que sobrevivieron a esos filtros a esas discusiones a esos debates a esos intercambios de opiniones fue lo que terminó quedando ¿a ti cómo es la psicología de la banda? porque te escuchas hacer movimientos cosas mirándolos en bueno obviamente en todos lados en realidad son bastante o sea psicología es la palabra o sea nos hemos tratado por separado separadamente digo todas las bandas sé que tienen su rollo vos lo sabés se conviven mucho y no siempre se está cómodo no siempre es uno el que ahora viene a blog y sabe que va a poder hacer un disco siempre es ¿cómo vamos a hacer para llegar allá? que es el objetivo es terminar esto que se va a parecer a una obra entonces como mantenerse unidos para nosotros es la clave y tratamos de darnos espacios creativos tal vez tratamos de trabajar más lo más posible las libertades porque es lo que se defiende en esta banda y distribuir el peso un poco de todo lo que se tiene que llevar para hacer un disco que no es solamente ir y grabar y tocar como lo sabés entonces mantener la cabeza lo más en esto posible en el día a día así que nada agradecidos de eso de poder sostener la banda después lo que es hacer un disco por ahí no es algo que uno pueda contar hay días fantásticos los hay los días son ríos son ríos están en el festejo la celebración y terminar un disco todo y también esos días grises que uno no sabe cómo explicarle a un amigo mirá que esto va a terminar vas a dejar de verme por un buen rato no te preocupes no voy a dejar de pedirte cosas o al revés en algún momento en algún momento este disco se va a cerrar esa promesa de que las cosas van a pasar a segunda distancia ese es el trabajo psicológico que nos hacemos y también darse cuenta que no hay formas prepautadas de cómo trabajar en un proceso artístico que involucra un montón de gente que involucra también personalidades y opiniones distintas y eso lo que dice Martín que tratar de velar por el objetivo en común priorizarlo sobre todas las individualidades es uno de los retos más difícil en un proyecto cooperativo colectivo de alguna manera donde todo el mundo es súper talentoso y todo el mundo quiere aportar y todo el mundo tiene ideas y hacer convivir todo eso a veces es hermoso y a veces como en toda la familia aumenta ¿y cómo se dan los espacios creativos que hablabas recién porque calculo no sé las letras esas son son tuyas sí hay muchas letras que es las que soy soy yo el responsable pero en realidad como decir que son mías no las trabajo así sino como bueno por eso ¿cómo las trabajas? porque también además del sonido de la banda que es particular y que les da una personalidad fuerte las letras también le dan una personalidad fuerte a los hermanos Láser ya le daba a vieja historia es verdad sí la búsqueda de la canción en esta banda es importante y te decía que de alguna forma sí soy el que se encarga de unir las partes para que las letras sucedan de repente ponerme a escribir en general trato un poco de reflejar lo que pasa dentro de la banda porque escribir para mí implica un poco reflejar la situación cosas cercanas que nos pasan que nos pasan a nuestros colegas compañeros de banda amigos parejas entonces lo que está ahí es el material y trato de reflejar un poco y ponerlo sobre la mesa como bueno esto es la materia prima pero si hay algo que cambiar cambiémoslo o sea creo que en eso toda banda precisa un llamán que canalice de alguna manera todo lo que pasa y que lo traduzca sí pero no soy el único que está ahí pendiente de eso también nos convidamos cosas con mi hermano con Frank que es el que hace hizo siempre el arte de hermanos Láser de todas las tapas pero a la vez desde un lugar siempre es como dialogamos sobre las letras y bueno un poco con él y con mi hermano y con todos nos convidamos a ver si esto es lo que queremos decir claro es esto lo que queremos decir porque si no tenemos que esperar y creo que ahí si la banda tiene una paciencia que la verdad se agradece que bueno cuando las letras estén bueno estamos pronto es siempre lo último que se graba son las voces que es lo que estamos tratando la letra puede ir cambiando a lo largo del proceso sí la letra bueno de hecho es lo que pasa también es lo que pasa tenés alguna alguna idea sonando la banda la practica un par de veces en la sala ya hay como una suerte de algo germinando ahí pero realmente la canción no se termina de de definir hasta que la letra no está realmente resuelta me parece que el rol fundamental de eso en la canción es hasta que no está esa pieza que nos hace arrancar digamos ese principio de canción ese pedacito que la banda se lo sabe hasta ese momento no hay nada es todo de ese pedacito y de ese como puntapié de canción viola bueno como se den las cosas después van a estudio y arrancan me imagino una derborragia de ponerle todo como en el carrito agregarle toda la canción este sí está bueno está bueno hay como una sí sí nunca probé meté la arveja yo qué sé nunca lo probé metéle metéle pero en un momento alguien tiene que decir nos quedó rara la hamburguesa bueno y ahora estamos en el proceso opuesto una vez que le pusimos todo eso bueno ahora cómo lo llevamos al vivo porque ahora ya le grabaste las 50 guitarras que querías bueno ahora tenemos dos en vivo vos es un disco como bastante caro los del arreglo de cuerdas que le quisiste meter las trompetas y los caños bueno cómo haces articulás todo eso para que suene en vivo ya la están craneando porque si se presentan en el 25 ya estamos en la cocina hemos tomado nota para intentar que esas cosas no terminen perdidas en digamos pero pareciera no ser un impedimento en la hora de agregarlas no no o sea primero se agrega y después se ve qué pasa sí sí en eso está la libertad sentimos como que la banda prefiere primero que el proceso creativo sea lo primero los discos lo que se hace primero y luego reflejamos eso en vivo pero al momento de grabar hay como un montón de decisiones porque por ahí queremos ir cambiando patas de la mesa para que no suene siempre igual entonces por ejemplo las voces se distribuían muchos generaban muchos coros melodías que iban mucho a las voces o a las guitarras y ahora de repente tenemos la suerte de estar con Charlie que toca con nosotros hace un tiempo y Charlie y Cerveto que está tocando las teclas un poco haciéndonos juntos en esto de pasar melodías hacia ahí hacia las teclas exacto este es el primer disco que tenemos un jugador ahí en este lugar Charlie y Cerveto es nuestro queridísimo amigo siempre estuvo alrededor de este proyecto orbitando como tantos que hay esto es un colectivo pero bueno está tocando y está buenísimo podemos poner como melodías ahí y sabemos que bueno que van a estar en el momento del envío o sea que el tema de la tecla fue también fue como llevando las canciones para otros lados que no sin duda si te cambia la sonoridad y también está bueno refrescar por ahí hay gente que el primer disco lo que más rescata te dice no porque me encantan las canciones con armónica y no sé qué de repente vienen ahora y te dicen che no hay un tema con armónica bueno no pero che hay teclas hay percus hay otras cosas la búsqueda esa creo que limitar a las canciones a siempre al mismo formato también te hace que te repitas que terminas haciendo cosas que capaz que no sé y ahora tener a Charlie tener a Esteban de vuelta en la banda abre como nuevas oportunidades sonoras nuevos caminos que podemos agarrar que están muy buenos y eso también tiene que ver con la elección del productor porque trabajaron con en los tres discos con tres productores distintos tres productores muy buenos Rodrigo Gómez era el primero Gabriel Casabrino y ahora fue que son pero todos como muy distintos ellos o no son bueno hoy hablamos de terapia nosotros precisamos que alguien de alguna manera nos acomode un poco los problemas que tenemos sobre todo el productor es fundamental son personas que de repente son muy distintos esas personas y súper talentosas cada uno desde su plano pero lo que más tienen es una capacidad enorme de estar ahí perdiendo el tiempo en la música que es lo que hay que hacer siempre fue gente cercana tampoco fue que fuimos a buscar a alguien porque era Mileberta o porque siempre es la forma parte cualquiera de ellos son técnicamente increíbles son muy buenos son buenos técnicamente pero a su vez cada uno tiene como una sensibilidad particular y de alguna manera tienen como el reto o la obligación de tratar de leer un poco lo que pasa en el grupo y canalizar por ahí en realidad eso para nosotros es importantísimo que estén al firme con la banda y con el proyecto de la banda y que no nos imponga un sonido sino que y a ahí le tendríamos que pagar un par de horas de terapia porque lo dejamos loco dejamos loco por eso hablaba primero de la paciencia que son justamente gente que le pone esa mejilla y no la otra o sea esa es el reto de un productor estar cuando la banda lleva todo esa inseguridad de esos nervios que suceden en las grabaciones ponerlo mejor y hacerte sentir cómodo para que logres algo en ese día en esa hora yo pensaba que traía porque viendo las gacetillas y las páginas y todo siempre sale la palabra como independiente siempre sale como banda independiente y después pensaba si esa palabra ser una banda independiente ha ido mutando en el tiempo o sea si tiene el mismo significado que tiene cuando arrancaron es decir somos una banda independiente a hoy es salir y decir soy una banda independiente ¿se entiende la...? Sí, se entiende se entiende y sin duda cambió no hay una... lo que uno le llama independiente hoy es que no hay nadie demandándote nada o sea vos podés digamos sos solo vos demandándote eso es la diferencia estar eh... tener el control completo de tu obra también es un poco eso sí digo sin duda comparado con el pasado eh... una... la independencia venía por el lado de que vos tuvieras control sobre tu disco pero había alguien que de repente lo pagaba y lo pedía estamos hablando de épocas distintas ¿no? por eso hoy en día claramente esas figuras desaparecieron las bandas hacen sus propios discos y los pagan y después un poco bueno hay que hacer otras cosas para que los discos no y el consumo es como que no le estás pagando al artista vos estás pagando a la plataforma o sea tenés un acceso como que hoy son todos artistas independientes porque cada uno tiene su propio usuario tiene su propio perfil va a sube sus propias canciones no está el intermediario a veces tan claro de lo que era antes para nosotros yo que sé yo me acuerdo de chico arrancar y el sueño es pegarla con un sello que te fichara que te fichara un gran sello y que apareciera la oportunidad pero luego ver claro ver nuestros colegas y ver que hay unas cosas sin tener esa oportunidad y ver que no funcionaba igual de esa forma es decir simplemente lo que había que hacer era buena música y hacia ahí iba este está concentramos pero en un momento se vinculó con un sonido también no sí o sea más allá de la parte de que seas este como que hagas tu obra de forma independiente y eso se estuvo vinculada como a un sonido a un tipo de instrumentación de banda sí sí lo podías ver en el lado de me cago en todo lo hermoso de decir no importa qué estén haciendo por allá nosotros tocamos lo que queremos hacemos salimos vestidos como queremos y decimos lo que queremos que creo que había había una presión grande en eso este sin duda que ha cambiado el reflejo de que es ser independiente para nosotros hoy en día obviamente ser independientes es esto que te estoy diciendo de en el día a día decir si no intentas sacar un disco vos o te pones bola a meta no no haber nadie que venga a ponerte cosas sobre la mesa y eso nos hizo aprender un montón a no de repente no depender de estudios no depender de 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 tener todo al servicio y de poder jugar con el tiempo a las anchas sino como como buscarle la vuelta claro si pero más fueron creciendo también o sea una cosa es ser independiente hace 15 años atrás con responsabilidades y cosas de la vida de 15 años atrás y otra cosa es si es una energía es una energía distinta que manejabas en ese momento de más guacho de repente estás dispuesto a todo a salir a pegar a fiches a hacer y no hay que perderlo eso porque es es emocionante es un contacto igual de poder decirle todavía a alguien che me gustaría que escuches este disco este disco que tengo nuevo o sea de la abuela que te ayude a hacer el engrudo para crear la esposa poner ponerle salir en bicicleta engañar a alguien de la radio con un disco dentro de una bolsa de bizcochos para que se lo lleve y piense que eso es real eso es verdad así salió el primer disco de esa historia ¿cómo fue? ¿cómo fue? poner engaños en este caso dejamos en una a cada medio que íbamos llevábamos el disco pero dejábamos dentro de una bolsa de bizcochos entonces sabíamos que alguien lo iba a agarrar entonces no había manera entonces nuestro pack así que era la bolsa de bizcochos lo dejábamos ahí llegamos a saber no decían acá queda un disco o algo nada no no caíamos y en algún momento por ejemplo en la mesa iba a aparecer una bolsa de bizcochos sin ser invitados no 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 en general no llegamos a ese lugar no llegamos a ese lugar ser artículos independientes también involucra un poco eso los formatos siempre fueron raros el primer disco salió en formato remera cuando ya el CD era se había convertido en algo obsoleto bueno qué hacemos cómo lanzamos este este trabajo no sé la primer banda que había subido su disco gratis a internet había sido Radiohead habíamos quedado locos con eso y fue como bueno ¿qué hacemos? inventamos una remera que viene con un código que te bajas el disco y la gente en vez de comprar un disco compra una remera la gente en vez de escucharse un disco se comía unos bizcochos la gente ahora volvió al vinilo no sé como que los formatos siempre fueron variando y también en ese como disfrutar ese laburito de hormiga de ir buscándole la vuelta de cómo ir sacando las cosas también me parece que es un poco el camino de la banda independiente y de ustedes ni que hablar que es un sello hay muchas cabecitas en el diseño también no hay como una manera de pensar siempre desde otro lugar son herramientas que estamos tratando de digamos sostener nos sostienen son nuestros trabajos y un poco hemos aprendido a tratar de desarrollar eso de forma amistosa digamos de poder como te digo o sea no no es que quisiéramos hacer primero eso eso es algo que sabemos que hay que hacer después de la música lo primero en la banda es para esto la música no gusta anteponer todo lo que podemos hacer de diseño y cosas si no tenemos buena música no estamos para levantarle el pulso a nada pero son horas que le hemos puesto a la banda y que capaz que sabemos que otros esos no lo hubiera puesto por nosotros no pensamos que eso no sigue siendo así genial chiquilines tenemos que irnos a un cortecito pero vamos a seguir hablando en el próximo bloque con ustedes y ya nos vamos a meter también más sobre el show del 25 de abril de inmigrantes y bueno sobre el video que ganó unos premios y todo eso queremos saber de eso San Sebastián los Oscar ya venimos en un ratito seguimos conversando con los hermanos Laster bueno recién estábamos hablando un poco con ustedes de que se viene la presentación del disco y estábamos hablando de que de que pasar ese disco más de estudio de laboratorio al vivo como como lo vienen trabajando que podemos esperar para el 25 de abril en inmigrantes si si la idea es que sin duda van a recibir una dosis de temas nuevos que eso como público digamos ya sabemos que no es fácil tienen dosis para ensayar si viene les digo es un montón es un montón y lo tenemos que ordenar y por eso dijimos bueno vamos a empezar en un irme echando vamos a mechar no que habíamos ansiedades no van a estar los 12 o sea no es la presentación oficial del disco es una manera de empezar a hacer convivir las canciones del disco nuevo con el repertorio vamos a celebrar vamos a celebrar más que nada la salida del disco que vamos a ir el arranque del año con este nuevo ser del que nos vamos a ir haciendo sabemos que en Montevideo Uruguay se lleva tiempo escuchar los discos y entonces tampoco nos vamos a poner a fusilarlos se mira años cultivando esas canciones bueno tal año que lanzas el disco es como el año de la cosecha entonces vamos a aprovechar para salirlo a presentar por todos lados a sacarnos las ganas de eso pero también ya poquito es el centro esas canciones que vamos a tocar las canciones nuevas de paisaje fósil son el centro digamos de todo lo que vamos a hacer un disco descorcha a los otros digamos y la idea es que entre ellos un disco descorcha a los otros y si porque no Martín pero no te escribes canciones lo pensé pero no me creo muy bueno por eso necesito esconderme al costado de gente pero son buenos con las canciones y son buenos con los videos también bueno eso no me lo puedo ni asignar a mí y voy a mencionar quién lo hizo Boquichelo y ya aprovecho y cuento que se arrimaron cuando el disco no estaba pronto y nos dijeron vos pero estamos hace rato queriendo escuchar algo nuevo y si tienen algo sacamos un video y de ahí se juntaron un día con nosotros se escucharon el tema y sacaron el video pero mil veces más rápido nota de voz nota de voz así que lo pueden encontrar el video en YouTube aparte es todo mérito de ellos o sea cuando estaba el disco ahí en pañales seguimos con la analogía del bebé se les presentó como varias opciones che mira estos son como los temas que estos son los que más tiempo tienen como aceptación del grupo y eligieron uno para que fuera tipo en el primer video del corte difusión que capaz que de adentro de la banda terminaron ellos decidiendo cuál iba a ser el corte porque corrijo que hubo que hubo realmente o sea un lugar perdón se les cedió hay un espacio tipo creo que le estaban mostrando un tema en el cual nos gustaba mucho pero no pensamos que pudiéramos hacer un video este tan normal tan suelto de cuerpo la visión la tuvieron ellos vamos a decir la cosa como fue ellos vieron eso y dijeron tenemos el video para esto no fueron a lo más fácil claro no fueron a la segura eso es lo que quería decir los tipos y todo el equipo le puso tremendo amor y lo increíble es que vos lo ves y no reconoces a Montevideo este viste que siempre cuando vemos un video una peli ver un lugar de Montevideo inmediatamente muy reconocible como que te bloquea o ya te sentís como que ah son lugares que se conocen pero me parece que estuvieron conquistados demostrados de otra manera y nada digamos la historia está buena y como que la canción y el video reformulan algo nuevo también eso una cosa se hace con la otra aparte está bien logrado todo desde lo visual desde las tomas no sé desde el vestuario o sea todo el video está buenísimo está teniendo mucha repercusión en el exterior es un video que ha ganado pila de premios en lugares donde uno que capaz que no es tan tan cibarita de la cosa no conoce hasta donde llegó ese video porque uno termina midiendo todo en reproducciones de YouTube y de repente en YouTube no pasó nada pero de repente no pero mirá el canal de Boquichello de BIM me lo subieron hay como otra cuestión de por dónde van yendo las cosas que también está bueno que pasen esas cosas todo mérito obviamente de los Boquichellos porque la verdad que la rompieron y realmente eso como sorprendió que llegara tan lejos ser premiado obviamente ellos no estaban buscando premios pero realmente lograron algo que llamó la atención no y seguramente no sabían que iban a tener el premio mayor que es que ese video se pase acá miramos este video por supuesto para cerrar esta hermosa entrevista pues así que nos lo dieron menina eso sin duda fue craneado y pensado la verdad un placer charlar con ustedes placerazo extienden el saludo a los demás integrantes de la banda por favor sabemos que vamos a saludar esto es muy interno pero a fútbol para sentirse vivo yo lo tengo que decir por favor pero eso queda por ahí nomás en el aire yo salgo a la gente sin TV el señor Z siempre se saluda porque es un master ya que estamos hablando de cosas causadas sin sentido me encanta con amor podemos decir eso así que nada los invitamos el 25 de abril a ver hermanos Láser en los Mirantes yo los invito a que escuchen todo el disco en algún momento cuando estén igual limpiando lavando los platos haciendo la cama algo porque de repente son esas canciones que dices mirá lo que dice acá y mirá como suena esto mirá como hicieron las voces o sea siempre estás llamando en todos los temas hay algo que te llama la atención y eso está buenísimo y ya una canción es tremendo video porque es parte de todo es un logro de todo en un conjunto chapo cierre algo bienvenido a parte de ustedes que nada con tantos años en la música muchas gracias por invitarnos y un placer por favor gracias a ustedes bueno Loelia decílenos